Buen día, buen día, buen día perros, ¿cómo están? Acá levantándome una hora antes ahora para verlos porque cambió la hora en Miami y si no me levanto una hora antes, me la pierdo. Así que tengan una muy buena semana. Les mando un besito, Mechi de Miami. Saludos, Mechi de Miami. ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos y amigas de Urbana Play. Acá estamos, una vez más, hasta la una de la tarde, estos perros 20-22 con un montón de gente que estuvo trabajando y estaremos trabajando para vos, que estás ahí, para tratar de llevarte a un buen programa. Es lo que vamos a intentar, lo intentamos hace 20 años. Y bueno, hoy con una invitada especial, o invitado, no lo sé, porque es irreconocible, con la máscara como Batman, uno dice, o se dan cuenta quién es, no. ¿Cómo estás, Harry? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Contentísimo porque voy a poder entrevistar a la persona que me hizo bailar el sábado a la noche. Exacto, de Masquerade. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, buenos días. Hola, cómo, buenos días. 13 días para el inicio del Mundial. Chao, ¿y te vas pasado mañana? Me voy pasado mañana. ¿Hiciste la valija? No hice la valija. ¿Llevas protector solar? Obvio. No, sí, llevo protector solar, pero tengo claro que tengo que pasar por la farmacia, arrasar antes de irme. ¿No estás brandeada? ¿No te pagan? No, no. Ey, qué raro. Nunca te vi pagar algo. No, igual Vasallo es la mejor farmacia de tú. ¿A qué? Qué tremendo. Ya, final de llego la farmacia. De más bajo, ¿eh? Amigos, está con nosotros Itael. Buenos días, arroba Itael el hermoso. ¿Cómo estás, Iti? Bien, te agradezco mucho por decir mal mi Instagram, así la gente nunca me va a ir a visitar. Mi fin de semana fue pésimo. Arroba Itiel hermoso. Así que nada, nos envidia. Bien, y está Ana Winnie, está Solillera, está Claudio Simonetti, está Luca Lerone y, por supuesto, Pablo Jorge Zucca. Buenos días, Pablo. Andrés Ricardo, buen día. Buenas semanas. Buenos días. ¿Qué hiciste, Zucca, el fin de semana? ¿Qué hice el fin de semana? Ayer salí a comer. Fuiste lejos a comer. Ayer fui lejos a comer. ¿A dónde? Fue rico. Cuando yo empecé este programa, así él dice, fui a comer, nadie tiene idea a dónde. Ahora ya todos vieron dónde. Fue lejos, viste lo que pedí, que yo no vi las historias de Zucca. Pero es tremendo eso, ¿se acabó el misterio? Salí de Palermo. ¿Salí de Palermo? ¿Viste? ¿A dónde? A comer unos ñoquis. ¿A dónde? Son a Norte. No. ¿Llevaste el pasaporte? Sí. No, es Mercosur. ¿Te paró la policía? Ah, pues me estás atropeado. Yo pensé que el hijo era Villacrespo. Pensé que había ido a comer a los bohemios. Me gustan mucho que Zucca te da pequeñas pastillas de información. Es muy difícil, es como interrogar a un chabón que es un gran espía. Es como, ¿a dónde fuiste? Ñoquis. Dice una palabra. Te saluda y tal, sí. ¿A mí sí me saluda? Buenos días. Estoy hecho hogar. Perdón. Es que la droga es milísima. No dormí bien, sí, pero no importa. Me duele un poco la garganta, ¿sí? Hace años que no me dolía la garganta, pero no, no tengo nada. Me mire. ¿Fuiste a la cancha? No. ¿A San Luis? Sí. No. Me ofrecieron hasta para ir, me pagaban. No, no, no. No sé, a finales. No la sentí. Ya le quería bajar el precio. No, no, no la sentí. Buen día, Claudio, ¿cómo la viviste? No la sentí, la verdad, ni la vi. ¿Viajó? Buen día, ¿cómo andan? Sí, yo fui, yo viajé. Ah. ¿Seguís en pareja, Claudio? Sí. ¿No te dejaron todavía? ¿Cuáles son las condiciones de esa pareja? ¿Ya está bien? Yo solo volví a bañarme, volví, me bañé y vine para acá. Todo lo que hablamos. Ah, no pudiste hablar. Me olvidé de saludar a Azúcar. ¿Se le puede pichear la voz para que no la reconozcamos o no la reconozcamos? No lo sé. La Eric. La auto picheo. Eric. Hello. Oh, yo soy la noche. Una smasquerade. Eric, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí. Así fue un zoom en otro día, una nota que hicimos disérgica con Clapton. Y ella es Eric, es otra. Ah, Clapton. Claro. Y ella es Eric. Era Eric. Escuchame, era Eric. Con la misma máscara que la reparten ahí, Harry. Yo no, a mí no me dieron. Yo no soy tan importante. Ah, mirá, vos sos VIP. ¿Sos VIP? Hemos repartido máscaras por todos lados. Qué bizarro. Lo peor es que hicimos un zoom así el otro día con un chabón que sabemos que ni vino. No, sí, sí, ¿sabés que sí? ¿Era él? Sí, lo vi de bastante cerca y aparte justamente quise acercarme porque quise confirmar que era él. Contale a la gente dónde fuiste, si no se entiende. Fuimos a... Hola, buen día, Evelyn. Buen día, ¿cómo están? Bien. Fuimos a ver, ¿me puedo sacar esto? ¿Qué? ¿Era Evelyn? Sí. ¿No lo puedo creer? ¿Quién? La máscara. Creo que tenías mejor la voz como Clapton que como... Sí, que como la que... ¿Qué pasó? Fuimos el sábado... No nos cruzamos, ¿eh? No. Gracias a Dios. No había señal igual. Gracias a Dios porque la verdad que recién estuve hablando un ratito con Harry y somos tan distintos para salir. Le digo, me dice... Mirá, tenía para ir para el lado de arriba, tocó en Jeva, estuvo para mí, estuvo épico. Harry dijo... No, 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 la pasé re bien. La pasó bien. La pasó re bien, me divertí muchísimo. Fui con un amigo, Juan. Juan, sí. Beso grande, Juan. Bueno, los dos teníamos para estar en el mismo lugar, pero él decidió bajar y estar como entre toda la gente. Claro, él la pasa bien ahí, yo estoy como soy peticia y no veo nada. Soy peticia, pero me hizo... ¿A vos no te gusta acodearte con la gente? No, me gusta poder ver. ¿O te gustan los dips? ¿Te gusta mancharte los pies de barro, no? ¿Te gustan los dips? Quiero ver el escenario. ¿Te gustan los dips? No veo nada. Al lado de Harry, siempre tengo un Harry adelante, me da una bronca. Para mí igual no era como un show para ir a ver, es como, no sé, los shows de DJs para mí son tipo, vas a bailar, no sé, no vas a ver demasiado. Y en el VIP sentí que no pertenecía, porque el VIP estaba buenísimo, estaba re bien, sentí que no pertenecía porque estaba Coppola. Yo no puedo estar en la misma fiesta, en el mismo lugar que Coppola. ¿Estaba Coppola? Nunca lo veía Coppola. Yo no puedo estar en la misma fiesta que Coppola, en el mismo lugar que Coppola. Yo tengo que estar abajo. Si Coppola está en el VIP, yo tengo que estar abajo. No lo voy a Coppola. Porque no me siento la estuda. Por respeto a los 90. Por respeto, no me lo siento autorizado. No, 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 te entiendo. Está tocando Fat Boy Slim, está Coppola en el VIP, yo me tengo que ir abajo. Estás en el cielo, estás en el cielo. Claro. Es como que tiras pases con Messi, si no, boludo, no sos divino. No, no estoy para eso. Si lo veía Coppola me iba a donde estabas vos, pero no lo veía Coppola. Ahí me entendés, claro. Ahora te entiendo. ¿Cómo te gusta el choruraje? ¿Eh? Te gusta el choruraje, claro. Ya estamos mucha dopamina, estuvo lindo la verdad. Muy divertido. Estamos en la dopamina de una semana entera. ¿A qué hora llegaste al lugar? Yo te voy a comparar con lo mío. A las 3 menos 20 de la mañana. A las 3 menos 20. Porque tuve tres funciones. Y antes la marcha. Ah, no llegaste a ver a la foto. A las 3 menos 20 yo me levanté también. ¿En serio? Fui, fui. ¿A dónde? Al de 11 despertó. Y está tocando DJ Baby. DJ Fui tú. Vos marchaste y yo también, pero tratando de que se duerma. ¿A qué hora terminó la joda? Ah, no, terminó a las 7 de la mañana arriba. Yo a las 5, estábamos haciendo la caminata, la peregrinación como de Luján, pero para ver dónde continuaba. ¿Dónde sigue, no? No continuó. ¿Qué estabas haciendo a las 6 y media de la mañana? No, ya me levanté, es listo. Ah, ya te levantaste. Arrancó el domingo. Yo me acosté. ¿Te acordás las pilas Duracell? A mí es una propaganda de conejito que es listo. Arrancó hoy hasta la noche, hasta que yo dormí, no para. ¿A qué edad el niño empieza a entender que el padre o la madre necesitan seguir durmiendo? 20. Y que se tiene que arreglar por su cuenta. A los 20. ¿20? Sí. Dios mío. No, cuando dejas de ir a ver lo que llora. Para mí es que cuando dejas, tenés que bancarte 3 o 4 noches de que llore hasta que se quede dormido de lo cansado que está. Eso es lo del duérmete niño, pero me parece que no funciona. Yo no sé nada de ser padre. Eso como es tu experiencia como padre, ¿no? En mi experiencia como ser tío, yo siempre le digo como ser padre a mis hermanos, y siempre le digo, che, loco, dejalo que llore hasta que se canse. En un momento, llorar es muy cansador, se va a cansar y se va a dormir. Sí, ¿sabes qué? Creo que no funciona. Yo tengo amigos que han intentado eso. Es la del duérmete niño, era esa, ¿no? La de tenés que dejarlo en la habitación y qué sé yo. No se cansan. No se cansan. ¿Sabes que no se cansan? Y además en una entras porque ya te da cosa y entras a ver qué onda. Chao. Y ahí confirmaste que va a seguir porque sabés que va a entrar. Mojenle el chupete en whisky, chicos. O sea, se cansa antes uno de escucharlo. Hermoso. Bien. Por eso pasó a las 3 de la mañana. El sábado también fue la marcha del orgullo. Mucha gente, un millón, trescientas mil personas, espectacular. Zarpado. Una convocatoria. La verdad que estar en la calle es muy hermoso ver... Sábado que viene voy a ir en familia. El sábado que viene. El sábado que viene. No, no, vos andá tranquilo. El sábado que viene te... Esperamos a alguien en la carroza. La carroza de los mozos está en la realidad. Hacemos la marcha del orgullo heterosexual, viejo. ¿Qué cuándo es esa marcha? No tenemos nuestra marcha del orgullo heterosexual. ¿Sabés cuánta gente dice eso? Te juro. Desde que soy chico, escucho que la gente agarre y dice... Ay, ¿yo por qué no salgo a marchar diciendo que estoy orgulloso de ese heterosexual? Y el día del hombre... No debes estar tan orgulloso. Nadie menos. ¿Qué pasa? Todos iguales. ¿Es la primera vez que vas a una? Todas las vidas importan. No, creo... Voy hace 4 o 5 años, no me acuerdo. Que empecé a ir y... ¿Tenés tu carroza vos? Este fue el primer año que me invitaron a una carroza. Nunca me había pasado. Siempre fui a caminar y a meterme entre... A robar billeteras. A robar billeteras. A robar celulares. A hacerme el año. Ay, chicos, nos arreglamos. Roban mucho en las marchas. Hay que tener cuidado siempre, en todas las marchas. En todas las marchas. Pero es importante. Fue preciosa. Para mí fue hermosa. Además el día lindo, estaba todo bien. El día épico. Entonces, lo lindo también es poder ir libre. Y muy buenas fotos. Sí, sí. Me gusta porque van de distintos grupos. Y también es importante leer lo que vos habías puesto en Instagram, Iti. Sí, yo Iti. Arroba Iti, el hermoso. Que pareciera algo que es solamente color, el orgullo, todo. Pero en realidad es muy importante salir a la calle porque hay una vuelta de unos discursos de odio que son tremendos. Entonces, es importante volver a hablar y replantear que hay un montón de identidades que no tienen visibilización. Y gente que matan por su orientación sexual o por... Nada más es bastante. Te digo yo que últimamente entrevisté dos gran hermanos. ¿Cómo sigue esto? Te vi. Entrevisté dos gran hermanos. Esa fue la vida de... Y los dos salen esos temas, pero en lugares como... Primero, te me digo, ayúdeme hoy. Dale. El de la semana pasada. ¿Thomas Holder? Holder. Holder. No, llegan ahí como... Primero te da un perfil de rugby, que viste, que no, que las para el colectivo, que robamos, que no, que me subí arriba, que por rompí todo, que yo... No, 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 yo tengo un amigo gay, la mejor, viste, que yo... Pero claro, cuando iban ahí decían cosas... En el testimonio para... Polémicas, sí. Después cuando lo confrontás, Ferdente lo confrontó. No, viste, nadie va a decir, sí, estoy en contra... Dijo, no, yo no estoy en contra de los homosexuales. No, nadie está en contra de los homosexuales. Por forma decir que estás en contra de los homosexuales. Claro, nadie está en contra de los homosexuales. Es un tema de cómo... O sea, tener un amigo gay es como tener un amigo judío. Exacto, por eso te digo, es como convivir con eso. No te habilita. Lo que pasa es que hoy en día no está... Perdón. Y ayer, no, el sábado, también esta chica Martina que era... Dijo, no, no, en el casting dije eso porque sabía que era polémico, como que no le cabían las bisexuales, porque era polémico para entrar. Pero no pienso eso para... ¿Entendés lo que te digo? Entonces... O sea, que la chica es mentira. Hay algo que no importa si es mentira o no. Hay algo que es, che, escuchame, vos no podés ir a un programa con ese discurso para quedar. No podés que... O sea, no, no, es una locura. Pero me acordé que 20 años atrás, o 22 años atrás, no, 20, en el bar, el bar uno, que yo lo conté muchísimas veces, pero acá viene el caso, el bar uno, el pibe que ganó, había entrado diciendo, ah, porque los negros, la villa, no sé qué, no sé qué, entonces entró medio por... Por polémico. Por polémico, por nazi, por discriminar, por racista, por todo, un amor en la casa ganó. No. Ah, un amor, ganó el bar uno, ganó 100 mil dólares. Federico Blanco. Pasa que igual... Entonces es como, no sé, en un punto si es un juego, qué sé yo, que no estoy, obviamente, no va, pero ahí hay que, también hay una responsabilidad, no sé. ¿Verdad que... También puede entrar y actuar. Claro, pero qué queda. Pero igual tiene un costo, vos salís como homofóbico, como racista, lo que sea, y tiene un costo, además, o sea, no está bueno, estuviste una semana en la casa, pero después salís y que eso, eso no está bueno. Ahora, perdón, lo último y ti. Igual después lo asesinaron al pibe, a Federico Blanco, siempre lo hablamos, hace 4 o 5 años. Sí. Nada que ver con eso, digo, pero... Pero no sé si nos saltó por alguien y, o sea, que... No. Está bien. El destino. No sabía. Sí. Mirá el pase de gol que me acaba de dar. Sí. Toma. Ahora, opiná sobre el vídeo. Levantalo. Igual, perdón, te intervengo en el medio antes como para hacerte transformador. Me parece que habla muy raro, si querés, no sé si muy mal, pero muy raro de lo que la gente espera que la tele quiere de la gente, digamos. O sea, el chabón va... Hacéme lo más fácil. El chabón va y les dice en el casting lo que él cree que los del casting esperan escuchar de él. O sea, yo les voy a dar lo que ellos quieren, les voy a dar un nazi. Y eso es lo que el chabón piensa que la tele espera de él. O sea, el que piensa que para ganar el juego él tiene que ser un nazi. Y eso habla muy mal de la tele. No, no habla muy mal de la tele porque se fue a la primera semana, la otra pida también. Entonces ahí es donde reculan y dicen, no, en realidad yo no pienso esto. Lo hice para... Igual te echaron, igual no sirve, igual la sociedad te repudia. Claro. Bueno, no, no, no. Sí, pero el tema es que la tele, que es un aparato gigante de que... La tele busca diversidad. Si son todos... No busca diversidad. No, un nazi no es diversidad. La gente de gran hermano, con todo respeto, no. Un nazi no es diversidad. Si querés diversidad, metés gente diversa, en serio. Un nazi lo dijiste vos. Nadie habló de un nazi. Si estoy hablando de gran hermano, nadie habló de un nazi. Nadie habló de un nazi. Un discriminador homofóbico no es diversidad. No, es alguien a quien odiar. Están buscando a alguien que te genere ganas de verlo para que... Te voy a cambiar el discurso, perdón. Ok. Sí, perdón. Estamos bueno, pero está. Llegamos 20 años interrumpiendo, vos uno en menos. Te quedan 19. La tele, no, pero está bien, no quiero que me deje pegado como... Después Harry te pone en un jaque, viste, que vos no decís nada y quedás como... Para mí la diversidad es ser nazi también. No, ok, te la tomo. Pero por lo que dijiste del bar, el chabón entró porque quería ser nazi. No, está bien, lo que te digo es un reality que represente a todos los sectores, los sectores para que genere polémica, entre los cuales hay homofóbicos, gente que discrimina, racista. Es parte de la sociedad, lo meten ahí, ¿sí o no? Sí, entiendo, pero eligen a qué sectores de la sociedad quieran representar. No están todos. O sea, eligen específicamente a quienes. Y a ese lo ponen porque es polémico, porque da espectáculo, porque indigna, porque la indignación es negocio, por lo mismo que los políticos hacen con la indignación. Para mí, más allá de la hermano, hay una cosa que es que hoy en día, hace 10 años... O sea, perdón, no hay un budista. Digo, eso voy. O sea, hay un nazi. Eso voy, quería entender que el budista no garpa. No hay un budista. Para mí, el budista, si ponen un budista, puede ganar porque además se queda meditando tranquilo y vos, si no contén el conflicto... No hay un francés, no hay un ferretero. Hay un montón de colectivos que no están representados. Pero tienen que estar todos ahí porque es parte de programas así. Imagínate si fuera solo Sofía y las amigas. No hay polémica. No, no sé. Ya las camperas negras. Estamos todas las camperas negras. Yo lo veo, porque hay otras polémicas. Yo lo que voy a decir es que más allá de Gran Hermano en particular, o de la diversidad entre comillas, que muestra o no muestra, hay una cosa socialmente aceptada en los medios hoy en día de una vuelta, de poder decir ese tipo de cosas, tipo odio a los bisexuales, odio a los homosexuales. Está todo bien. Hace 10 años creo que eso se había erradicado un poco, un poco, que uno decía y decía, che, lo voy a pensar dos veces. Hoy en día ese discurso de odio está muy de vuelta en boga. Entonces, y de hecho lo que decía Debe es que hay una concepción de la marcha como qué lindo que fue, fue Lali, hubo muchos colores, qué divertido estar en culo, que es divertidísimo estar en culo, a mí me gusta tanto como cualquiera, pero la marcha es una cosa política y es una cosa política que tiene premisas políticas y que son, esas premisas políticas son la bajada de un colectivo que padece un montón de cosas y esa violencia que padece el colectivo LGBT y Q+, etcétera, es muy, muy pregonada por los medios, que habilitan que gente vaya y diga odio a los bisexuales, odio a no sé quién, tal cosa o tal otra, tienen que volver los militares y todo ese tipo de discurso. Me pongo loco, perdón. ¿Eso fue lo que escribiste? ¿El texto? Sí, sí, iba por ahí, escribía eso. Sí, poné el que sí. Más allá de eso, la verdad que fue lindo volver a salir a la calle y esto de recordarlo del orgullo, de dejar de un lado la vergüenza, porque durante mucho tiempo nos hicieron sentir vergüenza y a todos los colectivos. Yo en realidad no me quiero subir eso tanto, porque con respecto a la sexualidad, lo mío el año pasado fue como, mirá esto que estaba pasando y me hacía la boluda todo este tiempo. Pero digo, hay mucha gente que es mucho más pesado el cambio, ¿entendés? Nacer en un cuerpo que no te identifica debe ser tremendo y no solamente descubrirlo vos, sino tener que todo el mundo que está alrededor tuyo acepte eso. Digo, hay mucha gente que la pasa muchísimo peor. Entonces, el concepto de salir con orgullo a la calle me parece hermoso y el sábado estuvo espectacular y había de todo. El lugar donde a mí me tocó estar, que fue una locura, me tocó estar al lado de Moria, ¿entendés? Es la mujer puto por definición de Argentina y que hizo un montón de cosas y lo hablábamos un poquito fuera del aire, que hizo muchísimas cosas justamente por los putos. O sea, me decía, me dijo en el camión que me encantó, me dice, ay, los putos son los mejores del mundo, no hay nada mejor que los putos. Me decía, la amo, te juro. ¿Cómo podrías ser hija de Moria? Yo te juro. Ahora que te veo. Yo te dije, adoptame un poco. Moria ya tiene una hija que es bastante especial. Evelyn Gala. Evelyn Gala, ojalá, mirá. No, pero bueno, pero cuando hablás con Sofía está bueno porque te da su versión de ser hija de Moria y súper piola. Sí, no es tan divertido. Sí, debe. Ah, pero súper piola. No es que sea un show. No, hay de todo. Como cualquiera está Moria persona en su familia, o sea, y Moria, el personaje social es lo que construye, sí, para el colectivo, para el mundo de gente. Por supuesto. No, no, no. Y lo que es como mujer, que es hermosa. La amo. La amamos. ¿Sabes que es de chico que gusto mucho de Moria? ¿En serio? Pero en serio, tipo, no irónicamente, nada, tipo, gusto de ella me parece la mujer más erotizante que haya caminado sobre la faz de la tierra. ¿Hablaste de una vez, la viste, personalmente? No, no podría, me pondría colorado. ¿Debería? Sí. ¿Qué pasa? Comparte eso con, o sea, tu padre lo ha dicho no de manera personal, sino que de manera como, es el símbolo erótico máximo de la Argentina. Moria siempre lo recuerda. Lo dice siempre. Y ahí una nota que dice a Moria en la cama que me da mucha vergüenza. ¿Le hiciste una moto a Tamar en la cama? ¿En la época de la cama con Moria? Claro, una nota en la cama que tiene una vergüenza, no sé lo que es. ¿Qué era el puente? En el año 2000. En el año 2000, ponele. Soy fan del programa de la cama con Moria. Si lo ves en YouTube, tiene todos los políticos. No, pero este era un programa que hacía yo en Telefe y nota a Moria en la cama. Ah, ok. Pero, no, 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 te morís. No, no, no estás para eso. No estoy para eso, le aviso. No lo busqué porque... Es como hacerle una nota un león adentro de una jaula, ¿no? Exactamente. Es eso. Es una gran definición. ¿Cómo ir a un acuario a bucear con tiburones? La nota se la hiciste vos o la terminó haciendo ella? Ya no recuerdo, yo no recuerdo imágenes. Me gusta por esa pregunta que subyace algo muy sexual. ¿Te la hiciste vos o te agarró ella y te dio vuelta? Bueno. La guardo bien, pero algo así. Igual me gustó como este fin de semana de visibilizar colectivos. Yo estuve ayer en Expo Cannabis. Les mandan muchos saludos a un montón de gente porque la radio estuvo presente también. El viernes. Estuvo transmitiendo Todo Pasa. Me lo crucé a Lucas. Estuvimos charlando un rato. Y me llama muchísimo la atención lo que cambió la escena canábica en muy poco tiempo. Y hay un montón de debate que me pareció interesante. Estuve charlando con gente sobre este tema porque hay algunos que tienen posturas un poco más duras y otros que tienen posturas un poco más tronetas en el sentido de, bueno, pero. O sea, sigue habiendo gente presa por cultivar. Esto ahora no es que a los cultivadores les bajaron una como de, che, ahora podés hacerlo, dale, tranquilo, todo bien, soy solidario con vos, anda y cultiva tu planta. Sino que alguien vio que hay negocio en esto. Un montón de gente vio que hay negocio en esto. Entonces, de repente, el capital habilita a que salgan leyes más permisivas para circulación de productos hechos con cannabis, etc. Pero, de todas formas, más allá de eso, me pareció súper interesante ver como en muy poco tiempo evolucionó tanto la cantidad de productos, la cantidad de ofertas, la cantidad de apertura con la que se puede hablar del tema, que sea en la rural, de vuelta, más de un año consecutivo. Así que, la verdad que fue un grosso, muchísima, muchísima gente. Te quiero decir algo, eh... ¿Qué? Ah, te está poniendo el primer tema. Ah, no, no entendí, Zuka. Poné. ¿Sabés qué? Sí, dale. Perdón, te interrumpí. Lo que pasa es que quería contar algo. No, muy bueno. Es buen efecto. A ver, una vez más. No, yo no lo hago. Soy como Zuka. Hoy fui a cobrar un alquilar de mi vieja. Dice alguien, y es un poco esto de cuando te avergüenza, tu vieja te avergüenza. Dice, fui a cobrar. Y claro, la inquilina, dice, era una inglesa que era muy linda, con haciendo british. Fui a cobrar, hola, ¿qué haces? Y lo ha... Hi, ¿cómo estás? British. How are you? How are you? Y le dije a mi vieja que era muy linda, che, re linda la inquilina. Ajá. Etcétera. Le mandó un mensaje a la inquilina y me dijo que la llame. Entonces le manda como... Entonces me arrepía. O sea, para la mamá de la persona que fue a cobrar el alquiler, le mandó un mensaje a su inquilina diciéndole que su hijo gustaba de ella. Exacto. Entonces le vuelve el mensaje a la inquilina. La inglesa le dice, ajaja, muchas gracias por pasarme el mensaje. Estoy halagada, muy amable tu hijo. Entonces la vieja le pone, llamala para salir. Pero mamá, ¿qué le dijiste? Nada. Llámala. ¿Entendés? No, 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 no. Le dio vergüenza. Esto ha pasado, ¿no? Qué horror. Me encanta igual. No sé si les pasó una vergüenza así como, che, él no sé, yo me acuerdo. No me acuerdo bien porque fue hace todo mucho. Pero me acuerdo a veces como, che, la hija, no sé quién, de una amiga, no sé qué, te tira una onda tu vieja, viste, que habló. Sí, 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 o sea, mi vieja siempre me contaba cuando las amigas de ella tenían hijas de mi edad. Me decía, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? María tiene una hija que se llama Pilar. Exacto. Y me hablaba de ella y esperaba como que yo hiciera algo con eso. Nunca una que te guste. A mí me pasa que mi vieja siempre me quiere conseguir trabajos. Me dice, tipo, ya hablé con tal. Te vas a llamar en la semana. Y me llama gente para cosas que son tipo, hola, te hablo de, no sé, de Café Martínez. Y es tipo, yo no quería trabajar un café, ¿qué le pasa a mi mamá? Como que no confía. ¿Cómo querías trabajar en una fotocopiadora? Bueno, sí, pero es un sueño que aparte. Bueno, me pasó a mí que estaban, había empezado a salir con un flaco, pero no sé, tres, cuatro veces y que lo había visto. Y mi mamá siempre me pregunta, viste, como, ¿estás saliendo con alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Contame. Y a veces a mí me cuesta mucho contar o hablar, viste, con mi papá, con mi mamá. No sé, con mis amigas hablo un montón, pero con mi vieja por ahí no tanto. Y a ella le encantaría saber. Entonces, muchas veces me pregunta. Y yo me hago la boluda. ¿Te estás viendo con alguien, Sofí? Claro, uf. Y ahí yo me escapo, escapo de la situación. Bueno, en una, en una, yo estaba empezando a salir con un flaco. ¿Dónde lo habías conocido? ¿Dónde lo habías conocido? No, creo que era un ex compañero de colegio, no me acuerdo. ¿Del Dardo Rocha? Sí. Y me dice, ¿cómo se llama? Entonces yo le digo el nombre de Pila, del flaco. Energizer. Cuestión, porque para mí es una stalker espectacular, Miguel. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nacho. Sí, algo así. Agustín. ¿Quién era en pantalla? Nacho, ven. Nacho puede ser, Nacho puede ser, Nacho puede ser. Bauti. Ah, sí, Nacho, 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 Nacho. Todo Nacho sabía en el Dardo Rocha, había como 15 Nachos en el curso. Pero este no era del colegio, este me lo había presentado una amiga al barrio. El nombre es más estándar, Nacho, perdón, Iti. Sí. Y bueno, cuestión, le digo solo el nombre de Pila. Ella, escucha, entra a Facebook, porque en ese momento entra a Facebook y se fija todos los Nachos. No, obvio. ¿Les toqueó? Sí, que yo seguía. Sí. Los Nachos que yo seguía. El hacker. Fue entrando uno por uno para verlos. ¿Lo encontró? Y sin querer, sin querer, le dio like a una foto. No. Sí. Le dio like a una foto. No, de ese Nacho. No, le pegó al Nacho. Le pegó al Nacho, no. No, boludo, no. Y estaba con la hermana, no sé, algo que nada que ver. Una foto de 2002. Pero de repente a mí me aparece como mi inicio. Mi mamá le dio like a la foto. No, de Nacho. Del flaco con la hermana, nada que ver. Escaicular tu madre. Y me la agarro, estábamos una peluquería cuando lo veo. No, me lo manda una amiga peor, peor todavía. Por ahí tu mamá te lo quería hacer ruchar, ¿eh? Te juro. Por ahí te lo quería hacer ruchar tu mamá, ¿eh? Ojo. Ojo con esa que es terrible. Estaba en pareja con mi papá, justamente. Claro, bueno. A la sazón. Me manda, yo lo miro así y la tengo al lado, ¿viste? No. Le digo, Ferni. Ferni. Ferni, escúchame, vos, vos di te like a la foto de este pibe. Y mamá que se entra a poner gordón, nunca se había dado cuenta que le había puesto un like. Fue sin querer. No. Sí, le digo, porque acá está tu nombre. No. Likeando a este pibe, mamá. Súper Bernomiente. Nos peleamos, mamá. Y le dijiste que ese era el Nacho que le había pegado, ¿no? Sí, obvio, que le dije, le tuve que contar todo. Claro, bien, bien, bien. Nunca hay que contarle nada cierto a las madres. A las madres hay que... Yo a mi mamá y a mis padres les tengo toda una realidad alternativa que les cuento, donde soy muy exitoso y hago un montón de cosas. No les cuento cosas humillantes. Bueno, así es un montón de cosas. No, no, pero cosas que no sean humillantes. Todo el fin de semana me la pasé humillado, boludo. ¿Por qué? El sábado, para después contar una cosa muy cortita, ¿sabes lo que me pasó? Aparte porque no sé manejar estas situaciones. El sábado voy a un baño que tenía sensor de luz, ¿viste? Se prendía la luz cuando te mueves. Sí. Y nada, estaba cenando en un lugar y dije, che, me voy a ver el celu un toque. Y me senté en inodoro a hacer pis, nada más, pero estaba mirando el celu. ¿Haces pis en todo? ¿En una casa? No, pero porque quería... No, en un restaurante. Son datos que hemos sabido sobre vos. Pero quería mirar el celu un rato, ¿viste? Quería como desconectarme un toque de la escena y como... Apoyate el culo en un restaurante, un... Sí, era muy limpio, era muy lindo el baño. Sí. Pero tenía sensor de luz. Entonces estaba ahí sentado. Pará, escúchame. Estoy sentado con los pantalones bajos y se apaga la luz del coso. Claro. Yo hago así, muevo los brazos y no se prendía, ¿viste? No, y el sensor está afuera, ¿no? Y no se prendía. Entonces me levanto con el pantalón bajo y empiezo a hacer unos movimientos. Pará, y no había trabado la puerta. Y era tipo, viste, como los baños descapacitados, que es tipo una bacha, el inodoro. Sí. Está lejos de la puerta. Y está lejos de la puerta. Y entra una persona, porque no la había puesto a traba, y me ve completamente parado con los pantalones bajos, haciendo unos movimientos. En shot. Sí. Y yo no sé manejar esa situación. Le dije, hola. Le dije, estaba así, y dije, hola. Y la percizo, y cerró la puerta. Y salí del baño. Se prendía la luz con los pelos. Se prendió a la luz, sí. Es que me paré, empezaste eso, se prendió a la luz, y entra una persona, y me dice así, y me cerró. Y yo dije, hola, y se cerró. Un sátiro. Te hago la segunda parte. Te hago la pregunta, la persona de este abuelo era barra, un amigo le dice, no seas loca, acabo de ver. Es que pará, salgo, me subo el pantalón, me lavo las manos, y salgo y veo que la persona estaba sentada, tipo, como al costadito, era como un pasillo así. Y solo ustedes dos saben lo que vieron. Sí, no, y el novio, porque era una chica y estaba con el novio, así, no, mirándome y hice como... Ah, baño encima unisex. Sí, con la cabeza gacha, me fui cambiando para hasta el fondo, fue muy humillante. Bien, amigo, Simón se llama la persona que hizo el tuit de la madre, y está en línea. Ah, mira. Bien, bien, bien. Simón, buen día, Andy te saluda, ¿cómo estás? Simon. Hola, Andy. ¿Cómo andan? No, él es Simón, la chica era la inglesa, él es Simón. ¿Cómo estás, Simón, bien? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo tranquilo por ahí? Bien, bien, Simón. Bien, leí tu tuit ahí que me lo seleccionó la producción, me gustó, y ahora me dijo, está al aire. Bueno, hablemos con él. ¿Cómo fue lo de la inglesa? ¿Cómo fue? ¿Qué tiene, un Airbnb tu vieja? ¿Tiene un Airbnb? No, claro, mi madre tiene un par, viste, de alquileres, qué sé yo. Ah, vas a heredar el día de mañana, pará, bien. Y bueno, en un futuro quizás, si todo sale bien y me porto bien con ella, puede ser. Claro, y eso sí, maestro, nuestra generación depende de las herencias. No puedo ser rico y tener padres. ¿Qué estás apostando? Toda la herencia, ¿no, Harry? Sí, bueno, tengo que seguir portándome bien. Ahí está. Bueno, cuestión, mi madre es una señora particular que no tiene ni un poco de filtro y bueno, ventila todo lo que, no todo, pero bueno, las cosas que no son tan serias. Vos lo mandás, ella te mandó a pagar el alquilar, fuiste y te atendió en la inglesa. Yo fui a cobrar, fui y me atendió una chica, inglesa, linda, o sea, nada muy, o sea, una chica. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, qué sé yo. ¿Cómo llamaba? Sí. Eh, Abba. Abba con B corta, como Abba Garner, digamos. Abba. Abba. B corta, A. Abba con B corta, como A, claro. Pero Abba. Sí, sí, no como la banda. Zucca, te estoy esperando, Zucca. Abba, Abba, alquilaba. Claro, Abba era la inquilina del departamento. Harry, ya con los años... Excelente. Con los años decís todo lo que pasa por tu cabeza. Todo. Tienes que aprender a filtrar. Ok, pero porque estoy esperando. No, no se los va a dar. No, 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 ahora Zucca no los va a dar. Bueno, escúchame, entonces, ¿qué pasó con Abba? Entonces, todo esto. Y bueno, fui, le cobré, y cuando me habló, me habló en un asiento, en un asiento como medio British, ¿viste? Como así, ¿viste? Como medio, medio gigante. Hola, hi, darling. Claro, algo así, algo así. Ah, your name is Simone. Simon. Hi, Simon. No. Where's my tea? Where's my tea, Simon? Simon. Yo, obviamente, intentando defenderme en mi pobre inglés, le respondí con... My mother sent me this money for you. How are you doing? Era cornoves. Exactly. Y esa... You're right. Ah, escuchame una cosa, linda chica, chinglesa, no sé qué. Un amor. Nada muy especial. Y mi vieja pensó que yo le quería proponer el casamiento a ella, ¿entendés? Claro. Entonces, al toque, ella le reenvía la nota de voz a Abba, creo. No. No, eso es peor. Ah, le reenvía la nota de voz a Abba. Pero todavía. Y porque según el mensaje de mi vieja que me reenvió de Abba, yo interpreté que mi vieja le reenvió el mensaje que yo le envié a mi madre. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Ok, perfecto. Bueno, entonces, cuestión, para mí se lo ventiló así de una. Y Abba, bueno, halagada, responde con ese vocablo extrañero, ¿viste? Como, ja, 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 muy halagada. Pero, pero, pero no entiendo esto. Flattered, debía haber usado. Pero ella flattered, pero por WhatsApp. Claro, yo estoy acostumbrado a esto con mi madre. Mi madre lo ventila así. Y estoy seguro que aparte de Abba, se le mandó quizás a su grupo de amigas, tipo, Simón va a conseguir nuera. Claro, ahora Simón es inglés, les dijo. Rápidamente. Simón, ¿quieres llamar a Abba para ver si ese paratarche? Uh, mirá, como ustedes quieran, la verdad, sí. Yo estoy en el trabajo. Pero pará, pará, no quiero que pierda la inquilina a la vieja, ¿entendés? Tiene un costo, no puede salir mal esto. No, no, la vieja no, la inquilina no va a dejar de tener techo por esto. Yo no sé en qué moneda cobrará, pero con lo caro que están los alquileres, no te vas de un departamento ni un pedo. Ni un pedo, ni un pedo te vas de un departamento. No, y además, mirá, vos sabías que mientras está Coldplay, está todo explotado, no se consigue en departamento. Claro, porque mucha gente de interior, de Uruguay, de Chile, todos vinieron a Coldplay, está como explotado todo, eso me dijeron. Gente que no inquilaba su departamento extranjero, si se fue a lo de un amigo para inquilarlo solamente porque puso el anuncio por Coldplay. ¿Quién crees que nos lo contaba el otro día con el tema de los precios de los hoteles? Casiari, que paraba siempre en el mismo hotel y que de repente había tarifa Coldplay. Exacto, no, no, pero es Coldplay, que ya igual ya queda hoy y mañana. Igual no estoy para que se vaya, me gustó, yo siento que viven acá. Hay rumor de que vuelven. Siempre me gusta, ¿sí? Sí, en serio, porque en marzo van a Brasil y de que van a agarrar y meter acá un par de recitales más. A mí me gusta porque yendo veo las stories y me acompaña, ¿viste? El que va lo va poniendo, alguien va poniendo, alguien que busque entrada, ya me parece que está bueno. O sea, este año tocó más veces Coldplay que Conociendo Rusia en Buenos Aires. Sí, seguro. Increíble. No, sí. Sí, sí, por eso. Conociendo Rusia tocó el otro día. Tocó el otro día, pero tocó dos veces. No, Coldplay hizo diez. Bueno, que vayan a conocer a Rusia, boludo. Que vayan a tocar allá. Bien. Hablando de Rusia. No me digas. ¿Está? Es hoy. Sí, es hoy. Es hoy. Es hoy. Hablando de Rusia, pará, escuchá, Simón. Un miedo me da. Un miedo. Es hoy. Hoy podemos tener la mejor o la peor nota que vamos a hacer en Perro de la Calle en los últimos cinco años. Coincido. Hoy puede ser un día que sea épico. Muy bien o muy mal. Lo que estoy seguro es que no vas a poder dejar de verlo. Puede ser un notón profundo, divertido, que ni te lo esperes. O puede ser una verga, con todo respeto, porque no se entiende. Tampoco sé cómo va a ser el show, pero tengo muchas ganas de que pase. Y esto es ahora. ¿Puedes decir quién viene, Bren? Viene... ¡Decilo! ¡Kasbula! 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 ¡Kasbula Magodanov! Se llama Magomedov. ¿En qué idioma le vamos a hablar? Es ruso. Sí. Habla ruso. Tiene 20 años y es un personaje, obviamente, no sé cómo decirlo, porque quiero saber políticamente correcto, porque si no... Tiene una condición que imposibilitó el crecimiento de los huesos, sobre todo de sus extremidades. Entonces es un muchacho que es grande, tiene 20 años, pero tiene aspecto infantil. Es más fácil decir, pero no va, por eso está bien todo lo que dijiste, pero qué difícil. Y se llama, no sé qué, Plasia también, ¿no? No me acuerdo el nombre de la condición, pero... Por eso es difícil, pero está bueno. Ahora nos vamos a informar, ahora nos vamos a informar. Bueno, acondroplasia. La parte médica no me la pida, boludo, expliqué todo el resto. Acondroplasia. No se ríe mucho, Kasbula, es furor en las redes sociales. Si cada de risa de vos sí se ríe. Exacto. No es que se ríe de... No, 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 es como malo. Es malo. Llegó con la camiseta argentina, hello Argentina, subido arriba de la valija de ese espectáculo. Es un gran personaje. Me gustaría saber si todo personaje sigue. No hay nada. Es, no sé, TikTok, ese personaje no charla nada ni le interesa. O capaz que es una historia que está buena. Y eso quiero saber y lo vamos a saber hoy. Por eso te digo, o está muy buena la nota o no. O son intentos fallidos hacia la nada. A ver, pero Gris no. Un toque buena no. Yo voy por todo. Voy por conocer la historia de Kasbula. No sé si va a pasar. Kasbula. Si vemos que viene mala, podemos hacer que sea cada vez peor. Sí. Si vemos que viene mala, vamos a quedar full mala. Y vos la haces en ojar y ti. Sí, ya agárrele peor a la helada, todo. Escuchame, la inglesa, estoy para charlar con la inglesa. Pero no sé si es difícil conseguir el teléfono. Llegamos la apertura. ¿Qué, amigo? ¿Qué, qué? Se lo estás mandando. Perfecto. ¿Vos hablaste algo? ¿Él habló directamente con la inglesa? ¿Hasbula? No. ¿El oyente? ¿Sacás Hasbula de tu mente? No, Simon, entiendo que por lo que contó, que Simon, ahora le preguntamos, pero entiendo por lo que contó, que Simon le fue a cobrar y nada más, y le gustó, y se lo comentó a la vieja como se lo comentaría a un amigo, como, che, vos no sabes, la inclina de mi vieja está buena, listo, nada más. Simon, vos no tuviste una idea igual. Ahí está Hasbula, ahí estamos viendo a Hasbula. Mirá, Simon, si lo estás viendo por YouTube, por Twitch, por KZ, a vos, esta es la llegada, esta es la llegada de Hasbula, ahí está, a la Argentina, espectacular. La verdad que yo lo amo a ese chiquitito. Hoy hace un gran rex, de verdad, mucha gente con cariño, porque no quiero que parezca como, eh, se ríen de, no, no, no. Él es furor en las redes sociales, eh, es súper famoso, es muy famoso, capitaliza lo que es, y hoy hace un gran rex, y vamos a ver que, cómo es la historia, cómo se siente eso, cuando venga, está buenísimo, tiene muchos fans, pero muchos de verdad, nos ha llamado gente que no nos da nota acá para decir, pudra el piso, y sí, pero te saludamos. Salís del aire. Exacto, de verdad, es una locura que está pasando Hasbula y viene acá. Yo te digo, hay muchos, si vos tenés que elegir, Harry. Sí. Sin despectivo, no, el que no elijas, no me lo digas despectivo. Ok. Me lo te ofrecen, o Hasbula o Chris Martin, para nota en piso. Es que, no, es que me resulta fácil contestarte porque a Chris Martin lo entrevistamos, ya, y nos dio todo lo que nos podía dar y estuvo muy bien, o sea, y estuvo bárbaro, es un chau súper cordial, divino, copado. Hasbula, todas las cosas, pero no me genera. Si vos lo tenés en el piso, tocando al carro y cantando, está bien. Es hermoso, lo que me pasa es que no me genera. No, no vale que toque, no vale que toque. No, que toque. Está bien, ponele que toque, ponele que toque, me pasa que no me genera tanta expectativa porque me imagino más cómo va a ser la nota. O sea, me imagino cómo va a ser porque yo soy súper cordial, es divino, es cálido, es como me lo imagino. O sea, no tiene que ver con si me gusta o no me gusta Coldplay, o sea, me imagino la nota. La de Hasbula es como incógnita total, vamos a abrir una caja misteriosa de tipo... No va a venir, no va a venir, no va a venir, no va a venir, no va a venir a la cajita. Vamos al teléfono de la inglesa, le voy a preguntar a... Está muy relajada Sofía porque ya está con la cabeza en la escala. Ya está en la escala, Sofía. Hoy es el último día de Sofía acá. Sofía, tenés que elegir una nota, escuchate esto. Tenés que elegir una nota, Hasbula o... ¿Chris Martin? No. ¿Vos te creés que yo te voy a poner un aprieto diciendo Hasbula o Chris Martin? A vos, Sofía. A mí. ¿Chris Martin o De Paul, acá en el piso? No, De Paul, mirá. ¿Puedo decir lo que me dijiste De Paul otra vez? ¿Messi o De Paul? No, Messi, Messi, Messi. Parte de vacaciones, ¿Messi o De Paul? Sí, bueno. Fuera soltera. De vacaciones, pero porque también... Basta, Sofía, basta. Basta, Sofía, sí. Sofía me dijo, De Paul es el hombre más lindo de la Argentina. Yo le dije, ¿y tu novio? Y me dijo, después de mi novio. Bueno, estamos, estamos jugando, estamos jugando. Después es el hombre más lindo de la Argentina, Sofía. Ahora, obviamente sacando parejas. ¿Es tu permitido? O sea, después... ¿Es tu permitido? Nunca acecharlo. Para mi novio primero, ¿eh? Obviamente sacando parejas. ¿Cuál ya lo tenés 12? Sí. La amo, la banca muchísimo, la banca. Mi novio primero. Sí, sí, para aclarar. Bueno, y después... Bien, después... Y quiero decir que para mí también, De Paul, yo... ¿Sí? Después del novio de Sofía. Para mí es De Paul y se va a Domínguez, los dos. Terminé de ver el documental mientras llamamos a... ¿Está el teléfono en la inglesa? Estamos en eso, escuchá. Terminé de ver el documental de... No, es divino el documental, claro. Había visto un poco. Está buenísimo. Te deja manija. Banco que esté antes del Mundial. No lo había visto entero. Ahora lo vi entero y banco, banco mucho porque... Algo del espíritu. Y me peleé el otro día. Me peleé con una... Con una amiga de una amiga en una cena el sábado. Me peleé, ¿eh? ¿Por qué? Porque ella decía... Escuchame una cosa. No entiendo bien. Mi marido está fanatizado. Esa arenga de Messi, decía. Es espectacular. Claro. Y le decía, es espectacular. Sí. Y ella dijo... Acá no le hizo upa, decía. No le hizo upa, el hijo de... Me hizo reír mucho porque decía... Claro, si vos lo sacás de contexto decía... Messi dice... No le hizo upa todavía, el hijo de... Ahí está, ¿la tenés? El hijo de... La sé en memoria. El divo. No, pero te voy a decir... ¿Tenés que la idea de memoria? Lo que dice es que no le hizo upa. Que para mí es un highlight. Para mí es espectacular. Hay dos highlights. Y ella me dijo... No le hizo upa. No nos quejamos de los hoteles. Y yo le digo, es espectacular. Lo que está diciendo es... En otros Mundiales están todos hinchando la bola. ¿Qué es la entrada? ¿Qué es los hoteles? Porque acá estamos concentrados. Lo nuestro no nos importaron. Los viajes, los hoteles, la pandemia. Hay gente que no vio a su hijo. Hay gente que se sacrificó sin ver a su propio hijo. No le pudo hacer upa. Que es el sentimiento más lindo. Todo eso lo dijo Leonel a su manera. Sí. O sea, lo particular para mí es que... Muchachos. La de acá dice... El divo fue papá y no pudo ver a su hija. Y el detalle... No le pudo hacer upa. No le hizo upa. No sé cómo en ese momento pensó en... No le pudo hacer upa. Es linda, es linda, es linda. Y después para mí otro highlight es cuando dice... Y con esto cierro. A mí también, porque te está diciendo los aburrán. Con esto cierro, anda. Si se aburren, soy Messi, pero si se aburren, ya voy terminando. Es espectacular. Y arrancó y dijo... Si no lo vieron, vean, solo esa arena. Arrancó y dice... Muchachos, yo quiero decir algo. Va a ser muy corto, pero solo quiero decir esto. Y ahí arranca. Dice, la verdad, sí es un grupo espectacular. Un grupo espectacular. Ya sabemos lo que es Brasil. Ya sabemos todo. Pero quiero decir una palabra. Gracias. Gracias, muchachos. Quiero darle la gracia por 45 días. Es espectacular. Lo hace así con la manito todo el tiempo. Sí. Como un político. Me disfruté muchísimo. El Diu. El Diu fue papá. Me disfruté muchísimo. El Diu. El Diu fue papá. No veo a su familia. Para mí después lo tengo que escuchar todo, porque de verdad... No, y además con el audio, porque eso tiene otra imagen. Bueno, pero me gustó mucho, mucho. Es como un documental... ¿Esperaste? Del Mundo se merecía esto. Y hasta Neymar, que pierde la final, le dice, bueno, pero cuando un amigo lo gana, es espectacular. Eso iba a decir, eso es la locura de lo que está él, Ronaldinho, un montón de brasileños. Daniel Alves. No lamento que... Daniel Alves. Y bueno, Messi cuando... ¿Es la persona más querida del mundo? Sí, es muy querida. ¿Es el chabón más querido del mundo? ¿Es el tipo de la única persona que está por encima de su deporte? No. ¿Cortó la inglesa? ¿O cortó Simón? O llamándonos a la inglesa. O llamándonos a la inglesa. Bueno, llamémosla. ¿Cómo es la palabra? Ava. Calling Ava. Yo me perdí con los tonos. Suka, no me vas a poner Dancing Queen, solo te pregunto. ¿Qué? Me perdí con los tonos. Antes había o llama u ocupado, nada más. Ahora tenés este tono raro. No, este tono es raro. Este tono es raro. ¿Qué es esto? Ay, what's up. We're calling Eve. Hi, Eve. Eve es Eve. Ahí va, gracias, Suka. We're from... Mamma mía. Mamma mía para él. Eve. Qué suecos prolifes. Pro-tifes. ¿Qué dice acá? No, en versión Andes. Profilácticos. ¿Qué suecos profilácticos? No son tan prolíferos, son más prolíficos. Cosas exitosas suecas, comenzando ya en este orden. Por ejemplo, Ava. Los zapatos suecos. Bien. Vos, Sofía. Yo te voy a decir... ¿Cómo dijiste? Cosas exitosas de Suecia, conocidas de Suecia. Por ejemplo, Ava. Suecos. No, no, no. Yo dije zapatos. Dale. Bueno. Vos. Afuera. Harry. Roxette. Avicii. Suecia y yo. Suecia, el país en sí y el queso. Raro. No, el queso, boludo. Sí, el queso suizo. Ay, me confundí el país. Hola. Hola. Abba. Hola. Abba. Sí. Ah, hi. My name is Andy. I'm a friend of Simon. Sorry, who is this? Yeah. Uy, hay que explicarle todo. Harry, le puedes explicar. Hi, Abba. We are friends of Simon. We are calling from a radio station in Buenos Aires. The radio station is called Urbana Play. You can see it on YouTube if you want to. You're on the air right now, live. How are you? How are you, Abba? Pardon. Sorry. Sorry, can I call you back? I'm just in the middle of something. Yeah, yeah, yeah. Don't worry. Bye, bye, Abba. Thank you. Ciao, ciao, ciao. Bye, ciao. In the middle of what, Abba? Es hermoso. Cortala. No la sentí, no la sentí. No, no, no. No la sentí. No entendí nada. No, acaba de decir que te voy a llamar después, estoy en el medio de algo. Sí, no importa, no importa. Abba, en un tiroteo. Simon, Simon. Hay que fingir demencia. Nunca pasó esto. No la sentí, no la sentí. Tranqui, tranqui, Adi. Está muy bien, está muy bien. No la sentí, viste, finjamos demencia y chao, no pasó nada. Viste lo que te llamaron recién, no, cualquiera. Y ahí empezó la charla. Si no, le escribimos una carta de amor y la llamamos un rato, en inglés. Ah, olvidate, olvidate. Eso puede ser, eso me gusta, eso puede ser, una carta de inglés. Aparte, para, pobre Simón, Simón no la ama. Simón la vio una vez y le gustó, le pareció que está buena. Y después la vieja de Simón es la que quiere que Simón se case con ella. Nosotros somos la vieja de Simón a la viejísima potencia. Yo no sé quién dijo eso, pero en el colegio reciente, yo simplemente dije que estaba buena, la chica es linda, y mi vieja pensó que yo le quería promover el casamiento en las torinas. Tu vieja en este momento está llorando, tu vieja está llorando porque te vas a ir a Londres. Está llorando. Un abrazo. Chao, chao, Simón, perdón, perdón. Las maravinas son argentinas, Simón. La nota no era Abba, era la mamá. Exacto, exacto. Muy bueno, totalmente. Muy buenos días, amigos. Nos pueden llamar al 4-7-7-5-6-6-8-8 o al 4-6-8-6-1-104-3. Esto es Simple Minds. Don't you forget about me, le dijo Abba.